¿Qué es el Día sin Carro? Uno de ellos es el Parque Nacional. 10.000 empresas en Colombia se han sumado al teletrabajo. Queremos que en Bogotá haya por lo menos 80.000 teletrabajadores y en el país 120.000. El teletrabajar es poder trabajar desde cualquier parte donde tú necesites. Le garantizo que el trabajador es igual de productivo en la oficina, en la casa, en el parque, en el aeropuerto o donde más le guste trabajar. Entonces vamos a hacer un gran esfuerzo desde el ministerio para formar a 90.000 personas, de las cuales 30.000 se van a ubicar en Bogotá. Este proceso lo vamos a hacer desde este año. Y no solamente eso, también vamos a trabajar sobre los líderes. Estamos haciendo un taller mensual no solamente en Bogotá, sino en las principales ciudades del país. Con herramientas como Skype estamos grabando las teleconferencias o las videoconferencias cuando hacemos revisión de documentos para subirlos a la nube y para que todo el equipo esté completamente alineado y sepan qué estamos haciendo en inclusión para personas con discapacidad y en los temas de ciudadanía digital. Definitivamente, ministro, como usted lo dijo, con el teletrabajo me siento una superhéroe. Entonces, vamos a firmar el pacto. Ya la habíamos firmado en años anteriores, cuando esta iniciativa arrancó hace cinco años y este año queremos corroborar nuestra participación en esta iniciativa con el Gobierno Nacional.